En marzo pasado entró en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía que establece que los inmigrantes y refugiados en la ruta de los Balcanes tienen que ser enviados de vuelta a Turquía si no solicitan asilo a las autoridades griegas. Algunos países afectados por el fenómeno de la inmigración, como Macedonia, por donde los inmigrantes tienen que pasar para llegar a la Europa Occidental y Septentrional, han decidido cerrar sus fronteras. Hoy en Grecia son cerca de 50.000 las personas que viven en campamentos del gobierno y otros improvisados. En la puerta E1 del puerto del Pireo, uno de los más importantes de Europa, a pocos kilómetros de Atenas, están acampados desde hace varios meses cerca de 2.500 inmigrantes, en su mayoría procedentes de Siria, Afganistán y Pakistán. El 40% son menores de edad y el 20% mujeres. Los temores de que la policía desmantele pronto el campamento del Pireo crecen. Las autoridades locales quieren evitar una crisis sanitaria. Para 2.500 personas hay solo 50 sanitarios y una docena de duchas. El gobierno griego hace poco o nada por ellos. Debido al cierre de las fronteras, comienzan a aparecer en el campamento los smugglers, contrabandistas de personas. Ofrecen viajes a Europa a precios muy altos. Las tarifas varían de los 32.000 pesos por un viaje solo de ida de Atenas a Italia a través de Albania, hasta los 53.000 pesos para llegar a Austria atravesando los Balcanes. Yo quiero ir a Holanda, a Switzerland, a Noruega. Mi sueño es América y Canadá, pero es muy difícil. Porque Canadá tiene familiares, solo familiares. Sí, quiero volver a Afganistán, volver a Afganistán, porque es lo que hago ahí. No hay lugar para dormir y no hay comida, no hay comida. ¿Y qué hago ahí? Quiero volver a Afganistán. Hace 20 días me registraré para deportar a Afganistán. Tal vez el domingo voy a Afganistán. Con información e imágenes de Luca Pistone, enviado en el Pireo, Grecia, Notimex.